MAUSAN TV Presenta Bienvenidos a Tercer Milenio Noticias, con las noticias más importantes para nuestro planeta y el futuro de la vida. Más de 2.000 hectáreas son consumidas por el fuego en la Reserva de la Biósfera de Ciancaán, una de las reservas más importantes de México y patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Estudio de Harvard revela que hasta 10.000 billones de objetos en el espacio del tamaño de un asteroide podrían tener vida. Se expande el Ébola, ahora en la ciudad de Gomá, al norte del Congo. Y China pone en marcha el plan de reciclaje más ambicioso del mundo. Todo esto y más, hoy en Tercer Milenio Noticias. Ahora, Tercer Milenio Noticias, con Jaime MAUSAN. Está ocurriendo una verdadera tragedia en el corazón de la selva de Ciancán, uno de los lugares más pristinos e importantes para la biodiversidad en México. Hogar del Jaguar y tantas otras especies. Se encuentra en Quintana Roo. Hasta el momento han ardido 2 a 3.000 hectáreas. Es verdaderamente dramático lo que está ocurriendo ahí. Existe queja de que no hay los recursos necesarios para enfrentar una situación de tal emergencia. O sea, apenas un helicóptero que puede llevar unos cuantos litros de agua. Muy grave. Y se dice que apenas el 10% de este incendio está contenido. México va a perder una de sus más grandes joyas de la biodiversidad. Las sequías, así como la negligencia humana, han ocasionado que más de 2.500 hectáreas sean consumidas por el fuego en la zona núcleo dentro de la reserva de la biosfera Ciancán, en Quintana Roo. Esta situación llega luego de que organismos ambientales sufrieran una reducción en los presupuestos gubernamentales, ocasionando serias dificultades en la capacidad de respuesta ante los siniestros. El incendio que fue reportado desde el pasado 8 de julio ha obligado a las autoridades a aplicar el plan DN-3E, el cual establece que organismos del Ejército Nacional, así como de la Fuerza Aérea, intervengan. Actualmente se reporta apenas un 30% del control del incendio en la reserva y un 5% de liquidación. Al momento, 63 combatientes, así como un helicóptero de la Sedena, atienden el incendio. La reserva de la biosfera Ciancán tiene una superficie de 528.148 hectáreas. Es uno de los principales reservorios de carbono del país, además de ser patrimonio de la humanidad. Posee selvas, humedales, manglares y arrecifes de corales, hogar de especies exóticas, así como el jaguar, el tapir, el manatí y el pecari. Ciancán tiene un sistema, además de ríos subterráneos de agua dulce, que interconectan los cenotes y los petenes. Único en la península de Yucatán y el mundo, que hoy se ve amenazada por las llamas. Información para Tercer Milenio Noticias. Resulta muy extraño este incendio en Quintana Roo, dada la temporada, supuestamente estamos en plena temporada de lluvias. No debería ocurrir. Muy probablemente fue causado de forma intencional por cazadores furtivos. Este es el reporte climático para las próximas horas en esa zona. Las inusuales sequías que se presentan en diversas zonas del estado de Quintana Roo, en la península de Yucatán, traen consigo severas afectaciones. El fenómeno de las sequías anormales se debe a la falta de lluvias, provocando de esta manera que los humedales o espejos de agua se sequen. A esto hay que agregarle la presencia del fenómeno de la canícula, que normalmente se presenta para mediados de julio, que representa la temporada del año en donde se registra el calor más fuerte. Además, las altas temperaturas y la falta de lluvia también propician la formación de incendios o la dificultad para erradicar los mismos. De hecho, se han registrado temperaturas de hasta 33 grados centígrados, vientos del este de 16 kilómetros por hora sin probabilidad de lluvias, lo cual dificulta las labores de control de los incendios. El clima actual presente en Quintana Roo continuará de esta manera, puesto que el Servicio Meteorológico Nacional revela que existe un aumento considerable del estiaje, poniendo en riesgo no solo los cultivos, sino la vida misma de las personas que ahí se encuentren. Información para Tercer Milenio Noticias. Harvard da a conocer un estudio donde asegura que al menos existen 10 mil millones de millones de asteroides que son potencialmente depositarios de vida y que pueden llegar a otros lugares, a otros planetas y entonces generar vida. Que estos, de alguna forma, fueron generados desde el centro de la galaxia. Sería una explicación de cómo llegó la vida a todas partes y que ahora tendremos que aceptar que posiblemente todos los planetas tienen vida. Un nuevo estudio realizado por la Universidad de Harvard revela que todo aquel objeto en el espacio del tamaño de un asteroide puede ser portador de bacterias que a su vez podrían crear formas de vida. Esto se debe a la teoría planteada por Idan Gainsbourg, becario postdoctoral en el Instituto de Teoría y Computación de Harvard, quien plantea que diversos organismos al ser expulsados al espacio pueden sobrevivir y adaptarse no solo en otros planetas, sino también en cometas, lunas y asteroides. Bajo esta hipótesis, pueden existir hasta 10 mil billones de objetos del tamaño de un asteroide que llevan vida. Asimismo, el trabajo también sugiere que puede haber hasta 100 mil millones de objetos del tamaño de la luna encélado de Saturno, que tiene aproximadamente 500 mil kilómetros de diámetro y hasta mil objetos del tamaño de la Tierra, que también poseen microorganismos vivos, que han logrado resistir y adaptarse. Bajo esta hipótesis, las probabilidades de vida en el espacio se incrementan notablemente, ya que ahora los propios científicos estiman que la vida puede ser tan resistente y adaptable que es probable que prevalezca bajo distintas condiciones y con ello evolucionar. Información para Tercer Milenio Noticias. El ébola, esta terrible epidemia de la República Democrática del Congo, sigue creciendo. Ahora se reportó un caso en Goma, una ciudad al norte, y muy pronto podría estar totalmente fuera de control. Aquí le hemos venido presentando reportes de esta terrible amenaza para la humanidad. El brote de ébola en la República Democrática del Congo continúa. En esta ocasión, se trata de un pastor que fue detectado con ébola en la capital de provincia Goma, con más de 100 mil habitantes. Sin embargo, tomando en cuenta las áreas circundantes, se estima que más de un millón de personas viven en esa zona. Se trata de un punto estratégico en la lucha contra la enfermedad, puesto que se estima que cada día 70 mil personas cruzan la frontera con Ruanda, por lo cual es considerada ciudad transitoria. Este término quiere decir que es un lugar que, dado que está muy bien conectado, un solo caso ahí podría llevar a cientos de infecciones tanto ahí como en otras ciudades, países e incluso continentes. Ante esto, el Ministerio de Salud de Goma ha señalado que, gracias a la rápida detección y aislamiento del pastor, el riesgo de que la enfermedad se esparza es leve. Aunado a esto, también se tomaron medidas con las personas con las que el pastor tuvo contacto en su viaje, para que la enfermedad no se propague. Las medidas que tiene prevista la Organización Mundial de la Salud para evitar más contagios en goma incluyen miles de vacunas, comunicaciones masivas de prevención, equipos de vigilancia y controles de coloración y temperatura en todos los puntos de entrada a la ciudad. Con los 2,477 casos, 2,387 confirmados y 94 probables, incluyendo 1,655 muertes, 1,561 confirmadas y 94 probables, a causa del ébola, se reafirma que el segundo brote más letal de la historia del ébola está lejos de terminar y que, de seguir así, podría convertirse en un grave problema mundial. Información para Tercer Milenio Noticias La Agencia de Protección Ambiental del gobierno del presidente Donald Trump en los Estados Unidos ahora está planeando evitar que los estados, las ciudades, prácticamente cualquier tipo de institución pueda reclamar reclamar sobre estos permisos que está dando para contaminar. ¿No le parece increíble? ¿Una agencia de protección ambiental que hace exactamente lo contrario, que da permisos para contaminar? Difícil de creer. Trump está proponiendo una nueva ley con la intención de eliminar el poder de las comunidades que se opongan en contra de los permisos de contaminación. En caso de que esta iniciativa sea aprobada por el Congreso estadounidense, permitirá que las industrias puedan negociar con los gobiernos los límites de emisiones contaminantes, excluyendo la opinión de las personas y de las comunidades que se vean afectadas, lo que significa que no podrán retar a las fábricas ni al gobierno para que bajen los niveles de contaminación. Actualmente, el proceso para obtener permisos para contaminar involucra a tres sectores, el gobierno, las compañías y las comunidades locales. Todos colaboran y negocian para encontrar un equilibrio entre la eficiencia económica y la salud ambiental. Esta nueva propuesta del presidente Trump, la cual puede ser ratificada dentro de seis semanas, seguramente traerá consecuencias ambientales y en la salud humana, ya que quienes sufran los efectos contaminantes no tendrán la oportunidad de acordar con el gobierno y las industrias los niveles de gases fósiles emitidos en la atmósfera ni el vertimiento de residuos tóxicos en ríos y canales. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire mata más de 7 millones de personas al año y causa muchas enfermedades relacionadas al cáncer, complicaciones del corazón y hemorragias cerebrales. Asimismo, estudios del National Bureau of Economic Research afirman que la contaminación del aire también incrementa la frecuencia de crímenes violentos. Por otro lado, la contaminación del agua puede resultar en enfermedades parasíricas, irritación en la piel y dolores gastrointestinales en humanos. Las comunidades en los Estados Unidos están en riesgo de enfrentar muchas complicaciones de salud por culpa de los intereses que tiene el gabinete de Trump y lo más preocupante es que no tendrán ni voz ni voto para defenderse ante los siguientes crímenes ambientales que vivan sus comunidades. Información para Tercer Milenio Noticias. En los Estados Unidos hay más tigres en cautiverio que en todo el mundo los hay en libertad. ¿Es esto bueno o malo? Por un lado se asegura que esta especie no vaya a desaparecer. Por el otro, bueno, que estos animales tan majestuosos han perdido su libertad. La cantidad de tigres viviendo en cautiverio dentro de Estados Unidos ha proliferado a tal nivel que se encuentran más animales en santuarios, zoológicos y casas particulares en el país americano que en su hábitat natural. Según datos del Fondo Mundial para la Naturaleza, aproximadamente 10.000 tigres viven entre rejas, a diferencia de los aproximadamente 4.000 que viven en los bosques tropicales y sabanas de India, Tailandia e Indonesia. La población de estos majestuosos depredadores decreció debido a la caza furtiva, al tráfico ilegal y a la destrucción de su hábitat. Los grandes felinos, especialmente tigres y leones, siguen siendo criados y vendidos pese a las regulaciones que se han hecho para intentar proteger la integridad de los animales. Un análisis realizado a principios del 2016 por la Universidad de Nueva York identificó 77 instalaciones que ofrecían a sus visitantes estar en contacto con cachorros de leones, tigres y jaguares. Estas instalaciones, a pesar de representar un daño para los grandes felinos y un posible peligro para los visitantes, son completamente legales en Estados Unidos. Asimismo, representan un incentivo para los creadores a que sigan utilizando cachorros y, al terminar su vida comercial, abandonarlos. La realidad es que no se sabe a ciencia cierta el número exacto de ejemplares de tigre que viven en cautiverio dentro de Estados Unidos. Y como no son considerados relevantes para los trabajos de conservación, el gobierno no ha hecho un esfuerzo para salvarlos. El incremento de los tigres en cautiverio, junto con factores como la destrucción de su hábitat y la caza furtiva, han hecho que estos animales pierdan su libertad al hacer que cambiemos los bosques tropicales en donde vivían por jaulas. El gran impacto de los seres humanos sobre esta especie podría significar que dejasen de existir tigres salvajes, dejando solamente tigres domesticados. Información para Tercer Milenio Noticias. Biotiquín Maussan, para la gente que se quiere. El testimonio que se presenta a continuación es un testimonio que ha sido investigado y corroborado. Un testimonio verídico y voluntario. Mi nombre es José Eduardo Morelos Lucatero. Tengo 25 años. Me diagnosticaron a mí leucemia aguda linfoblástica hace dos años aproximadamente. Tengo tomando yo el Biotiquín desde el 10 de diciembre del 2018, así es. Y para el 18 de marzo, me hago un estudio en la ciudad de Guadalajara para ver cómo estaba yo de enfermedad, qué porcentaje tenía yo de enfermedad. Y el resultado me arroja negativo, ya sin enfermedad, cero. No se encuentran células malignas. Entonces, pues, obtuvimos un resultado muy bueno con Biotiquín. En tres meses desapareció el cáncer, la leucemia. ¿Me dan el resultado que estoy en ceros? Sentí que volvían a ser en esas fechas. Me sentí vivo nuevamente y feliz. En el año que me unido de domesticaron, yo me hice muchos amigos en los hospitales y ahorita ninguno está vivo. Lamentablemente, todos ya han fallecido. ¿Este es un testimonio voluntario? Así es. Es voluntario mi testimonio. ¿Por qué lo haces? Lo hago para que la gente vea mi testimonio y sepan que hay otra alternativa de tener una mejor calidad de vida que no solamente con los tratamientos de las quimioterapias. Porque mis amigos, si sé que ellos estuvieran vivos y les platicara y me vieran como estoy, ellos lo tomarían sin pensarlo, sin dudar lo tomarían. Y yo quiero que las personas que tienen cáncer o enfermedades crónicas lo tomen y van a obtener buenos resultados como yo los obtuve. Biotiquín es un nutriente, no un medicamento. De venta en Garden Santa Fe. Tercer Milenio Noticias informa. Activistas ambientales se manifiestan en al menos cinco ciudades británicas, incluida Londres, con el fin de forzar al gobierno a que actúe ante la emergencia climática. Lluvias monzónicas azotan el sur de Asia. En las últimas 72 horas, más de un millón de personas fueron desplazadas en el estado de Assam. Asimismo, en Bangladesh, al menos 1.800 aldeas han quedado inundadas. Al momento, se reportan hasta 70 muertos y más de 30 desaparecidos. Gobierno ecuatoriano ha prohibido el ingreso a empresas petroleras en 180 mil hectáreas en territorios indígenas wauraní. En la Amazonia del Ecuador. Vacuna contra el VIH podría ponerse a prueba hacia finales del 2019. Las pruebas comenzarán en Estados Unidos y Europa y se espera reduzcan la muerte por VIH hacia el 2020. Luego del paso del huracán Barry, una serie de inundaciones comienzan a llegar más tarde de lo pronosticado, propiciando la declaratoria de zonas de alto riesgo en Luisiana. Se estima que las lluvias se incrementen en los próximos días, por lo que los ríos podrían registrar niveles históricos. Aquí le presento un video extraordinario de un objeto volador no identificado que evidentemente está volando en paralelo a un avión. La velocidad es exactamente la misma. El video es muy largo y se puede observar cómo el objeto se mueve ligeramente, pero siempre a la misma velocidad que el avión. Verdaderamente notable. Julio 13 del 2019, durante un vuelo de Estambul a Kabul de la línea aérea Turkish, el pasajero de nombre Sorinbel, al observar por la ventanilla, se dio cuenta de que un objeto volador no identificado seguía a la misma velocidad a la aeronave. Durante más de 15 minutos, el OVNI siguió al avión muy cerca y en todo momento a la misma velocidad. ¿Qué tipo de aparato puede seguir a otro avión a casi 900 kilómetros por hora en el cielo? No sabemos por qué o para qué lo seguía tan cerca. Incluso posiblemente debió de ser detectado por los sistemas de radar de la aeronave, ya que éste se encuentra muy cerca. En los diversos acercamientos se puede observar con más definición. Podemos descartar que se trate de otro avión. No presenta alas o empenaje o motores. Al congelar un fragmento de la grabación, podemos realizar un análisis y encontramos que posiblemente la forma de éste sea ovoide y refleja la luz del sol. Aplicamos un alto contraste y se observa con mayor claridad la estructura de éste. El señor Sorinbel trata de realizar una mejor toma y enfocarlo sabiendo que se trata de algo que no es común. Cada vez es más frecuente que estos objetos sigan a las aeronaves en pleno vuelo y esto significa un riesgo para la navegación aérea. Bueno, desafortunadamente los automóviles eléctricos utilizan baterías de litio y pues se va a convertir en un gran problema para el año 2020. En China, solo en China se van a acumular 500 mil metros cúbicos de baterías de litio desechadas y para el 2030 en todo el mundo habrá unos 2 millones de metros cúbicos de baterías de litio desechadas. tenemos que empezar a determinar qué es lo que vamos a hacer con ese litio que ha sido ya usado. Las baterías de ión de litio o batería de litio son dispositivos diseñados para almacenar energía eléctrica utilizados en aviones, computadoras, celulares y coches eléctricos. Pero a pesar de que estos generan energía limpia, se estima que para el año 2020 la industria automotriz generará 500 mil toneladas métricas de basura y para el año 2030 2 millones. Si las medidas para el manejo de baterías de ión de litio no se cambia, éstas pueden acabar en vertederos, a pesar de que pueden ser recicladas, pues contienen metales valiosos y otros materiales que se pueden recuperar, procesar y reutilizar. Por ejemplo, en Australia sólo se reciclan entre el 2 y 3% de las baterías recolectadas y en el mundo aproximadamente el 20%. Hasta ahora, los esfuerzos para reciclar las baterías de ión de litio se reducen a un pequeño grupo de científicos, académicos e investigadores independientes, lo cual ayudará a que esto no se convierta en un problema mayor, pues éstas al descomponerse liberan mercurio, litio, plomo o cadmio, todos materiales altamente tóxicos, trayendo consecuencias tanto a los humanos y animales como daño en los riñones, dificultad en la formación de glóbulos rojos y problemas en el desarrollo fetal, así como para la atmósfera, pues si éstos llegaran a quemarse, liberarán gases altamente tóxicos que al ser inhalados causan intoxicación y en algunos casos la muerte. Y para el subsuelo, ya que al liberar los materiales que contienen, éstos permanecerán al menos 500 años antes de dejar de ser tóxicos, impactando directamente a la industria agrícola. reciclar estas baterías es de gran importancia, pues a pesar de producir energía limpia, si no se manejan de manera correcta, harán un efecto contraproducente, contaminando el ecosistema. Información para Tercer Milenio Noticias. El primero de julio, China inició, bueno, después de tantas malas noticias que vienen de China, ahora nos da una buena, se inició el programa más ambicioso del mundo de separación de basura. Esto ante el grave problema que enfrenta China en la producción de estos desechos. Hoy en día, China produce aproximadamente 210 millones de toneladas de basura anualmente, de la cual solo el 10% es reciclado. Por otro lado, el Banco Mundial predice que China estará produciendo un aproximado de 500 millones de toneladas para el 2030 si sigue con el ritmo que lleva. Ante esto, el pasado 1 de julio en Shanghái se lanzó el plan de reciclaje y separación de basura más ambicioso del mundo, en un intento de bajar la cantidad de basura. El nuevo y estricto plan de reciclaje ha hecho que la población china entre en un estado de preocupación debido a las fuertes multas y castigos que podría tener, como lo son las multas económicas que van desde los 29 dólares hasta la pérdida de crédito social, perjudicando sus privilegios económicos y sociales por no demostrar ser ciudadanos modelo. De igual manera, este nuevo plan ha hecho que salgan oportunidades empresariales como aplicaciones que ayudan a los ciudadanos a que aprendan a separar sus desechos o servicios en los que una compañía se dedica a separar la basura. Si el programa funciona dentro de Shanghái, se espera que sea implementado a nivel nacional con el fin de combatir el exceso de basura generado en China. Información para Tercer Milenio Noticias. Tercer Milenio Noticias informa. Tortuga, lobo marino y peces son encontrados sin vida a 20 kilómetros del derrame de 3.000 litros de ácido sulfúrico hace seis días sobre el mar de Cortés por parte de la empresa Grupo México. En Quito, Ecuador, más de 20 perros murieron en albergues luego de que consumieran alimento envenenado que habría sido donado a los centros. India suspende el lanzamiento de su misión a la Luna. La detención se dio 56 minutos antes del despegue debido a una falla técnica. Al momento, no se ha actualizado la información de cuándo volverán a intentar el despegue. La India planea convertirse en el cuarto país en aterrizar en la Luna después de Rusia, Estados Unidos y China. Impresionantes imágenes de la formación de una tromba marina en las costas de Bastia, ciudad en la isla francesa de Córcega. Una nueva ronda de fuertes lluvias azotan la provincia de Guangxi, al este de China. Más de 20 mil personas han tenido que ser evacuadas debido a que el agua ha superado los 1.3 metros de altura. Muchas gracias por acompañarnos. Yo lo espero en la siguiente emisión de Tercer Milenio Noticias. Hasta entonces. Esto fue Tercer Milenio Noticias con Jaime Maussan. No se pierda la nueva era de Tercer Milenio. Las investigaciones y evidencias que no verá en ninguna otra parte. Tercer Milenio con Jaime Maussan. todos los domingos en punto de las 6 de la tarde a través de A Más en el 7.2 de su televisión.